Hola, empezamos el segundo día de Ciencias en Redes de esta edición Ciencias en Redes en Pijama y empezamos el segundo día con una mesa de expertos en museografía científica que nos van a contar cómo ven la relevancia, el cambio de relevancia, la importancia de los museos en los últimos tiempos y mucho más ahora en la era del COVID-19 o post-pandemia que diríamos. Javier Armentia, Marcos Pérez, Javier Hidalgo y Guillermo Fernández son grandes expertos en este asunto y bueno, yo creo que nos van a dar por un debate muy interesante. Como veis es una mesa exclusivamente masculina, es la primera vez yo creo en Ciencias en Redes en que hay una mesa solo masculina, somos un evento paritario en estos nueve años consecutivos de Ciencias en Redes, siempre ha sido un evento paritario, lo sigue siendo, si veis el cartel este año. Esta mesa iba a ser también no paritaria, pero bueno, diríamos paritaria en tiempo porque teníamos a Judith Carrera del CCCB, que nos iba a contar cómo se ven los museos desde fuera, la relevancia de otro tipo de museos. Judith no puede estar con nosotros, por lo cual se nos ha quedado, Judith iba a tener más tiempo que todos los demás juntos casi, iríamos porque iba a dar una visión general sobre, bueno, nos iba yo creo que a leccionar un poco a cómo se hacen las cosas desde fuera del mundo de la ciencia. Judith no puede estar, pero yo creo que el debate se queda muy interesante. Como os digo, es un all-male panel por primera vez en la historia de Ciencias en Redes, dentro de un evento paritario. Yo creo que, bueno, no le podemos dar importancia, pero no podía, lo mínimo es excusarme porque esto no era lo que íbamos a contar en el programa normal. Bueno, os dejo con la mesa de museos, que seguro que tenemos un debate y unas ideas muy interesantes que desarrollar. La pandemia nos ha llevado a que este debate que proponíamos un poco sobre el sentido, sobre el papel de los museos de ciencia en la actualidad, en el mundo de las redes, pues quede un poco periclitado, ¿no? Pierde el sentido, por un lado, pero, bueno, ya aposté por esta idea desde el principio e incluso ahora dándole a toda esta vuelta merece más la pena hablar de esta historia. Por eso agradezco muchísimo a Ciencia en Redes, a la Asociación Española de Comunicación Científica, que propicien un poco esta historia que a ver qué tal sale, ¿no? La verdad es que ahora podemos decir que tenemos todos los museos de ciencia del mundo cerrados, ¿no? Los planetarios, los centros de ciencia, los parques y museos están cerrados, los de todo tipo, ¿no? Nosotros nos dedicábamos a eso, a tener espacios, espacios abiertos al público, espacios en los que congregamos gente, gente menuda, gente mayor, traíamos y hacíamos esa especie de crisol donde las cosas de ciencia se convierten en historias reales y historias que nos llevan a todos, ¿no? Pero ahora estamos cerrados. Ya pasó con la crisis de 2008. Cuando sucedió esto, muchos centros en el mundo cerraron, otros tuvimos y hemos tenido grandísimos problemas de financiación, incluso, bueno, de tener que replantear o rehacernos desde dentro con graves problemas de personal, de capacidad de hacer acciones y tal. Y en todo eso nos pilló, además, otro tema que teníamos pendiente que venía del mundo digital, ¿no? Es decir, de asegurar esa presencia que tenemos los museos en el mundo digital. Habíamos sido los pioneros, los pioneros en crear esas redes de complicidad entre diversos gestores y diversos agentes del sistema de ciencia y también de los sistemas sociales. Pero nos hemos quedado siempre a medio paso. En esta época de la pandemia, es cierto, ha empezado una cierta preocupación, como es lógica, ¿no? Por ejemplo, la Asociación Internacional de Planetarios está haciendo una encuesta para ver cuál es la situación de los que vivimos en los planetarios, cómo vamos a afrontar y qué estamos haciendo mientras tanto. Este es uno de los temas interesantes. Lo mismo está pasando con otras asociaciones de ciencia internacionales y, bueno, con el silencio ya un poco habitual también de la Asociación Española, pero que siempre le decimos bueno, es que está comenzando. Pero es cierto que ha habido iniciativas y se están haciendo. Si uno echa un vistazo en estas semanas en las redes de los diferentes museos de ciencia de nuestro país, veréis que se están rescatando materiales, materiales que estaban ahí, pero que finalmente se están poniendo al público, nos estamos dando cuenta del enorme valor que tenían. Materiales didácticos, experiencias, charlas, debates abiertos, toda una parte que, debido a que estamos siempre mucho más centrados en el mundo en directo, en ese mundo real del que habla con su marca registrada Wicho tanto, nos dedicábamos un poco a preocuparnos por eso, es decir, montar talleres, montar espacios de interacción, traer a diferentes asociaciones y colectivos, los escolares, incluso al mundo de la política, a suscitar estos debates. Las colecciones, las nuevas propuestas, las nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas de la información, todo eso estaba cabiendo ahí y cabe. Lo que pasa es que ahora no tenemos la parte física, nos queda todo lo demás. Es una perspectiva o es un momento, yo creo que estupendo, con el que podemos jugar y con el que deberíamos explorarnos. En esta introducción que quería hacer, quería ser un poco optimista, decir, bueno, podemos hacerlo. Hace 20 años que teníamos pendiente digitalizarnos más, apostar por las redes. Lo que tenemos también que solicitar es a los que nos habíais olvidado, a todo ese mundo tan autocomplaciente que existe en las redes, que se dé cuenta de que estábamos, estamos y seguiremos estando. Y que merece la pena contar cosas, no por el aval que nosotros vamos a dar, no solamente por la experiencia que aportábamos y aportamos, sino porque estamos siempre con ganas de renovar y de cambiar las cosas. Esa es, yo creo que, la principal seña de identidad de los museos de ciencia. La hemos tenido antes y la tenemos ahora. Igual no estamos tanto por aquí, o no estamos tanto como debiéramos, pero estamos atentos y estamos receptivos y a la vez estamos haciendo nuevas propuestas. Yo creo que este sería un buen punto de partida, luego ya podremos hablar más. Muchas gracias. Nos preguntábamos si los museos de ciencia siguen siendo relevantes en este momento. Yo creo que con lo que está pasando, los museos de ciencia ciertamente son relevantes. La cuestión, por tanto, es, ¿y ahora qué? Los museos de ciencia estamos en medio de un entramado de comunicación científica, del que participan el periodismo, la divulgación que se hace en revistas o en redes sociales, la educación formal, pero también participamos en otro entramado distinto, que es de los recursos con los que ocupamos nuestro ocio. El cine, el teatro, los conciertos, incluso una tarde en un centro comercial. La realidad es que los museos de ciencia, a día de hoy, siguen teniendo el favor del público. Pensad que en una ciudad como Coruña, que tiene 250.000 habitantes, el año pasado visitaron sus museos científicos más de 400.000 personas. Un número que además suponía un incremento de más del 10% respecto al año anterior. Hoy estamos cerrados al público, seguimos trabajando, manteniendo las instalaciones, y en el acuario también los animales, pero estamos haciendo una reflexión profunda sobre cómo podemos ser más útiles. Y yo creo que la clave está en profundizar en aquello que nos hace especiales y singulares en nuestra sociedad. Estos días he pensado mucho en uno de los interactivos que más me gustaron de los que hemos tenido en los museos científicos en Coruña, en el módulo del estornudo. En una pantalla podíamos ver a una persona a punto de estornudarnos en la cara, había un pequeño difusor que cada vez que se producía el estornudo escupía gotitos que mojaban a la persona que estaba allí. No se me ocurre mejor forma de explicarle a alguien lo que significa la distancia social, pero también nos preguntamos por nuestro futuro. Es cierto que afrontamos posiblemente una grave crisis económica, nos estamos metiendo en un agujero cuya profundidad desconocemos. Además de las circunstancias económicas, también ha cambiado la percepción que la sociedad tiene de la ciencia y de la tecnología. Hasta la persona más refractaria se ha dado cuenta de que la situación que vivimos tiene su mejor explicación y también la solución en la ciencia. Pero además del cambio en las circunstancias económicas y el cambio en la percepción social de la ciencia, tendremos que abordar una cuestión delicada que está surgiendo estos días. Resulta que estamos viendo cómo científicos o comités de expertos llegan a conclusiones distintas basándose en los mismos datos, o incluso en datos que son incompatibles entre sí. Pero esto antes ocurría en la oscuridad de los departamentos o en la trastienda de las revistas, y hoy lo estamos viendo en las portadas de los periódicos. Durante estas semanas, los museos científicos nos hemos esmerado en seguir ofreciendo al público contenidos adaptados a esta situación. Nuestras redes sociales se han llenado de propuestas de experimentos, observaciones o juegos científicos, muchas veces basados en los contenidos de nuestras propias instalaciones, para enriquecer el tiempo de confinamiento. Por ejemplo, en nuestro acuario hemos llegado a meter una cámara de 360 grados dentro de nuestra piscina más grande uno de los días en los que alimentábamos a los peces. El resultado es espectacular, una imagen inmersiva desde una perspectiva que solo tienen los peces o los propios acuaristas. Pero aún así, está a años luz de la experiencia real de visitar el acuario y entrar en esa sala, el Nautilus, que está rodeada de agua y animales por todas partes. La visita a un museo, igual que ir a un concierto, practicar un deporte o ir a clase cuando tienes 10 años, son experiencias que pierden mucho cuando las convertimos en virtuales. El motivo es que son experiencias que implican todos estos sentidos. Además, son experiencias abiertas, no sabemos a dónde van, y tienen un profundo componente social. Visitar la página web de un museo o seguir sus redes sociales puede ser algo interesantísimo, pero están muy lejos de la realidad de visitar un museo. Ocurre un poco como en Ciencia en Redes. Es maravilloso poder compartir estas reflexiones, pero tengo la certeza de que el resultado sería mucho más interesante para todos si estuviéramos juntos en Cosmocallia. ¿No? Muchas gracias. Bien, pues parece que fue ayer, cuando tuvimos que cancelar Ciencia en Redes por el coronavirus. Pero, bueno, ya ha pasado mes y medio, ¿no? Un mes y medio que en nuestras vidas han cambiado. Bajo mi punto de vista, hay algunos aspectos que han cambiado para siempre, de manera permanente. Estos cambios tan globales y tan grandes, que parece paradójico, que hayan sido causados por un ser insignificante, microscópico, por un virus. Pero bien, han venido, como bien decía, para quedarse. Y en este mes y medio, pues la mayoría de instituciones que se dedican a la difusión de la cultura están intentando producir, incluso improvisando, buscando en el desván contenidos virtuales para poder ofrecer a estos visitantes que están incrustados en sus hogares. A mí realmente me despierta curiosidad. Supongo que luego lo podremos saber cuán ha sido el seguimiento de estos visitantes a todos los contenidos que estamos colgando online. También los museos y los museos de ciencia. Hemos optado por esta obligación a ofrecer modalidades de visitas virtuales, contenidos que ya teníamos preparados de exposiciones. Los sacamos a la luz ahora para que lo puedan seguir disfrutando nuestros visitantes o nuestros seguidores. Pero esto ya lo vienen haciendo muchos museos. Algunas voces ahora han expresado el convencimiento o quizás el temor de que el desarrollo de estas exposiciones en línea o visitas virtuales han cogido un salto cualitativo tan grande que incluso podríamos pensar si en este futuro digital los museos tienen o no cabida. Para mí no hay duda que los museos tienen que tener y tendrán cabida. Porque igual que pasó hace muchos años con la aparición de la televisión como medio de comunicación que yo con mucho peso no pudo echar atrás, no pudo desplazar a la radio y el teatro que son medios que hoy han prevalecido. En un principio, hace mes y medio, el objetivo de esta mesa redonda iba a ser comentar y discutir si los museos habían perdido la relevancia. Esta cuestión para mí, y más en estos días si cabe, está fuera de duda. Los museos son y seguirán siendo referentes y tendrán esta relevancia que muchos creemos, apostamos y luchamos para que tengan. Además, ya hemos pasado malos momentos en las instituciones museísticas con la crisis económica, la aparición de contenidos en distintas plataformas online que parece que desplazan un poco la visita al museo, incluso la aparición de empresas que hacen blockbuster y que quizás no cuidan tanto la profesión. Pero el museo y sus profesionales siguen y seguirán resistiendo todos estos cambios y bajo mi punto de vista, además, como institución, el museo aporta una... Podríamos decir, al capital científico de la sociedad aporta un valor que es inigualable y que además es básico para el equilibrio social de la sociedad del futuro. Una sociedad en la que creemos que se sea más crítico, más curioso, más inquieto y para esto son necesarios de manera indiscutible los museos. Este capital científico que ahora desde la Comisión Europea se le da tanta importancia es el que entre todos tenemos que intentar aumentar y el museo es una parte muy importante de este puzzle. Sobre todo porque el museo utiliza un lenguaje de comunicación que es único, un lenguaje de comunicación que es el lenguaje museográfico. El lenguaje museográfico tiene unas virtudes que no tienen por qué competir con todas estas nuevas tecnologías ni con todos estos medios o canales, pero sí que hay que diferenciarlo y hay que ponerlo en su relevancia oportuna que viene demostrando durante ya cientos de años el suposicionamiento y su capacidad de transformar la sociedad y las sociedades venideras. En 2018 el Museo de Louvre publicó su cifra de visitantes anual que resultó ser de más de 10 millones de visitantes en un año, lo cual es una cifra completamente descomunal para un museo. Yo recuerdo que entonces con Pere Virado y Eric Stengler escribimos un artículo hablando de este fenómeno multitudinario en algunos museos y reivindicábamos el concepto del aforo museístico, explicando que lo mismo que existe un aforo arquitectónico que nos habla de las personas que caben en un espacio, en este caso en un museo, pues también podría hablarse o podría concebirse un aforo museístico, es decir, un número idóneo de personas que caben en un museo, pero garantizándoles una serie de experiencias museográficas concretas. Claro, es paradójico el habernos encontrado en el caso opuesto porque hemos pasado de estar pensando cómo se gestionan o los problemas que producían estas multitudes a los problemas que van a producir el hecho de que seguramente en los museos durante mucho tiempo no se va a contar con estas cifras de visitantes y que este tipo de problemas parece ser que han generado una cierta alarma, han aparecido algunos artículos en algunos medios generalistas importantes. Desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, creo que hay una buena oportunidad en la crisis sanitaria, si se puede hablar de oportunidad, en el sentido de que quizá esto nos permita recuperar este concepto artesanal que no industrial de la función del museo, entendido como un espacio profundamente comprometido con la acción educativa y cultural de la comunidad y a lo mejor no tanto con el turismo, con el entertainment que han podido ser recursos en algunos aspectos útiles pero que probablemente ya estaban cuestionados y que ahora seguramente sufrirán a lo mejor un mayor cuestionamiento o una mayor crisis. En este sentido, yo recuerdo que al principio esta charla tenía otro título que luego se cambió. A mí me gustaban algunos aspectos de aquel título porque creo que aparecía la palabra relevancia que para mí es muy interesante. Efectivamente, los museos de ciencia, ¿qué pasa con la relevancia social? Para mí no creo que la crisis del COVID haya sido especialmente significativa. Es evidente que se ha puesto de manifiesto la importancia de la divulgación científica, la importancia de divulgar también el método científico una vez más, pero yo creo que los museos de ciencia ya tenían un papel y una relevancia antes del COVID y la tendrán después. Para mí es muy importante tener en cuenta que de alguna manera el museo de ciencia ha de encontrar una singularidad. Lo que se dice en los anglosajones, a mí me gusta el concepto anglosajón del core business, la competencia distintiva, aquello que le singulariza. Yo creo que está claro que esa competencia distintiva del museo de ciencia radica en lo que tiene de endémico en sus recursos fundamentales que tienen que ver con el objeto y el fenómeno tangibles. Las cosas que hay en un museo están presentadas, no están representadas, las podemos tocar, compartimos el mismo espacio. Todo esto hay que darle mayor profundidad, mayor investigación en un momento y en un entorno en el cual ya hay muchos canales para la comunicación científica y seguramente los museos de ciencia deben buscar en qué son ellos singulares, en qué son ellos mejores. También es importante no ser demasiado crítico. Los museos de ciencia han pasado de 300 a 3.000 en los últimos 30 años, han sufrido un crecimiento que a veces ha podido ser un poco desproporcionado y entonces hay una cierta o puede haber una cierta confusión, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la evaluación del impacto social, con la gestión estratégica, con la formación de los equipos. Ha sido un sector que ha vivido una profunda transformación de ser un fin en sí mismo como eran los museos en el siglo XIX a ser un medio para la comunicación científica y todo esto supone un reto que deben afrontar en los próximos años. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que han sido muy interesantes los vídeos que hemos visto. Creo que se nos abre un futuro inquietante pero también un futuro prometedor para los museos de ciencia. Ya vamos a trabajar más en cuestiones de relevancia, etcétera. Pero bueno, me gustaría ya que todos habéis visto un poco estáis pendientes de las intervenciones de los demás. Daros las gracias por uniros a esta sala virtual y bueno, ver si me podéis contar qué os parece lo que han intervenido los demás. Si os parece os voy dando turnos de voz, os pido que seáis breves y bueno, si os parece empezamos directamente con Javier Armentia. Javier, cuéntanos qué te ha parecido. Bueno, a mí me parece muy interesante, ¿no? estamos en tiempos un poco complejos y realmente tenemos que ir aplicando soluciones nuevas, ¿no? Me encantaba lo que comentaba Marcos, un poco de crear nuevas experiencias que merezca la pena, que nos animen, realmente, que anime a nuestro público a estar ahí, ¿no? Y luego el papel que nos queda, que lo teníamos pendiente antes y lo tenemos ahora, de seguir siendo, en cierto modo, ese lugar donde pasan cosas que no pasan en otros momentos o en otros sitios o que no pueden pasar de otra manera, ¿no? Ese contacto de la ciencia, de la investigación con el mundo, de la enseñanza, del entretenimiento y de todas esas cuestiones. Evidentemente, ahora es el palabra de moda, Escalándonos o reescalando o reinventando realmente muchas historias. Yo todavía no sé por dónde, por dónde, dentro de unos años, diremos, fíjate que bien nos vino esto. Pero sí, tengo cierta confianza en que la gente que estamos aquí tenemos la capacidad de hacerlo. Nos hemos estado reinventando constantemente, ¿no? De esos museos de tocar muchas cosas, igual ahora lo tenemos que tocar de otra forma porque la idea que alguien toque algo va a tener que desinfectarse, ¿no? Quizás esos, esos visitas acompañadas que hemos estado haciendo con grandes públicos o de la mano de alguien de la ciencia o de la mano de un fenómeno, esas demostraciones y esos talleres interactivos con mucho contacto humano, ahora, mientras no haya una vacuna y todo un nuevo sistema de relación, no va a ser posible. Pero, evidentemente, está la voluntad, ¿no? Yo creo que quizás eso es lo importante. Igual nos damos un batacazo porque la cuestión económica es la que siempre se hace. Genial. Por alusiones, no, por el orden que me ha dado Zoom, Marcos, cuéntanos. Pues, yo lo que más me ha interesado de las intervenciones compartidas, pensando un poco en los puntos comunes, me ha hecho pensar mucho esta cosa nueva que estamos haciendo que es, no un museo en red, pero sí actividades que un museo propone para las redes sociales, Igual que nosotros, la gente estaba confinada en su casa y, bueno, yo creo que de forma espontánea prácticamente todos los museos de ciencia del mundo nos hemos puesto a compartir con nuestro público o con gente que no forma parte de nuestro público actividades, recursos, cosas, en el fondo, para enriquecer ese tiempo de obligatorio confinamiento y ahí se nos ha abierto una puerta muy interesante porque es cierto que si nuestra actividad central es mantener abierto y funcionando un museo, la parte online pues es algo que se lo podían permitir los museos más grandes, ¿no? Ahora todos los museos estamos explorando ese camino y los resultados yo creo que son muy interesantes. En nuestro caso hemos multiplicado por dos prácticamente todos los parámetros de interacción de actividad online y es un camino a recorrer muy interesante. Y luego, por otra parte, a mí me gusta mucho el concepto de Guillermo de aforo museístico. Es cierto que nosotros por suerte muy puntualmente llegamos a colapsar nuestros museos con público fundamentalmente en los días gratuitos pero sí creo que es algo que merece la pena aprovechar en este tiempo como decía Javier hasta que llegue una vacuna. Estamos condenados a trabajar con mucho menos público, con mucha menos densidad de público y vamos a descubrir usos del museo que son nuevos también, que son alternativos. Y también en esa clave la cuestión sobre si se pueden virtualizar o no virtualizar las experiencias de un museo. O sea, creo que seguimos... Conozco muchos museos que han hecho grandes inversiones en equipos de realidad virtual, de realidad aumentada que funcionan maravillosamente en museos de patrimonio porque puedes ver una, no sé, una ruina romana reconstruida y eso es un añadido pero creo que en nuestro caso en los museos de ciencia los fenómenos no son virtualizables muchas veces y yo creo que ahí pues nuestro camino sigue siendo como decíamos yo creo que todos abundar en lo que nos es específico y singular que es la interactividad la conversación sobre fenómenos que están ocurriendo y de los que somos partícipes y protagonistas en el museo. Muchas gracias Marcos, muy interesante. El siguiente en el orden de Zoom Javier Hidalgo. Buenas, ¿qué tal Oscar? Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con los colegas. A mí me planteaba o me hacía plantearme este concepto de relevancia con el que empezábamos y que varios comentábamos no en tanto si a nosotros creemos que el museo es relevante que obviamente lo creemos sino cómo nos percibe la sociedad si nos percibe realmente como relevantes y si no lo hace ¿qué hemos hecho mal para que no nos perciban como relevantes? Porque como yo voy a decir creo que es momento de reivindicar la importancia de los museos y de los profesionales que hay en los museos para de cara a la educación de cara al equilibrio social y de cara a este futuro con el que nos planteamos un tanto incierto. Yo creo que esta importancia más en estos tiempos que corren donde sí estamos colgando muchos contenidos pero yo me temo mucho que a lo mejor hay algunas entidades que al ver que estos métodos funcionan que conseguimos más followers pues yo espero equivocarme pero es que a lo mejor alguien tiene la tiene la la intención o o el desliz de decir entonces ¿para qué los voy a abrir? Y si no y si no me equivoco algún museo nos encontraremos con que de esta crisis no sale no abre sus puertas sino que se queda en este en este entorno virtual y esto sería una lástima y quizás es por esta no reivindicación de 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 la importancia y la relevancia que tienen los museos yo obviamente eh jamás pensaré que que verla una serie de cosmos en en Netflix es lo mismo que irá que irá el planetario pero esto lo tenemos que hacer ver con nuestras acciones y nuestro día a día Maravilloso bueno Guillermo Fernández es tu turno bien muchas gracias bueno yo de los vídeos la verdad es que estaría hablando muchísimo tiempo porque me han resultado muy inspiradores empiezo por el de Javi que el de Javier realmente a que me ha gustado mucho cuando hablabas de de eso del medio paso ¿no? yo creo que es una una expresión que a lo mejor te copio porque es verdad que yo siempre creí que los museos se han quedado ahí un poco en el limbo a pesar de que tuvimos la oportunidad de ser de las primeras instituciones estables dedicadas a la comunicación científica que hubo cuando prácticamente entonces no había mucha cosa más quitando lo que podía haber en televisión o algunos libros muy concretos sin embargo ha habido un desarrollo muy grande de todo el sector de la comunicación científica yo creo que particularmente centrado en estos últimos diez años se ha notado más ya sabéis que hoy en día es un sector muy amplio donde tenemos desde ya no sólo todo lo que se hace desde las webs sino por ejemplo es que tenemos incluso personas que son actores y que están haciendo monólogos y divulgación científica en lenguajes antes insospechados y viendo todo este panorama que es fantástico y que resulta muy interesante los museos nos preguntamos bueno y cuál es nuestro espacio propio ¿no? entonces es ahí donde hay que seguir trabajando en buscar esa singularidad que decía Marcos a mí me ha gustado mucho del vídeo de Marcos que haya sacado a colación el módulo del estornudo que es uno de mis preferidos y que creo que explica perfectamente cómo funciona el lenguaje museográfico y cuáles son sus activos hay ciertas cosas que se pueden explicar mejor por uno u otro lenguaje y probablemente algunos mensajes aunque todos pueden ser cifrados por el lenguaje museográfico algunos mensajes son especialmente susceptibles de ser trabajados por el lenguaje museográfico y ahí es donde yo creo que debemos insistir porque a pesar de que en los museos estoy seguro de que se podrían hacer muchas cosas y a todos se nos ocurrirían un montón de cosas que hacer pero dado que los recursos son limitados y a veces incluso muy limitados evidentemente lo que se puede hacer también tendrá unas limitaciones no podemos abarcarlo todo y ahí es donde empieza ese trabajo de seleccionar adecuadamente el vídeo de Javi me ha gustado mucho la pregunta que dejaba que destilaba al principio sobre cuál sería la repercusión de esos vídeos o de esos trabajos mejor dicho perdón no vídeos de todos estos trabajos que se están realizando a través de las redes sociales es cierto que son seguramente muy seguidos seguramente conseguiremos muchos followers pero es importante dar un paso más hacia la evaluación del impacto social de todo eso no nos podemos quedar en un análisis cualitativo de todo ese trabajo sino que habría que profundizar en un análisis más cualitativo no sea que saquemos algunas digamos conclusiones que en el fondo sean equivocadas y para terminar que creo que se me acaba el tiempo por supuesto que puede haber una percepción y una exploración o un enfoque virtual del museo como lo puede haber de todo en un artículo que recientemente escribíamos precisamente con Javi también se puede hablar de sexo virtual de gastronomía virtual podemos hablar pero aunque estos enfoques puedan tener aspectos de interés no podemos ser ingenuos porque ciertas cosas ciertos lenguajes solo funcionan en tanto en cuanto hay mecanismos tangibles tenemos muy poquito tiempo pero tenemos un minutillo para cada uno de vosotros si queréis añadir algo más os dejo libres para hacer alguna intervención No sé si la tenéis Sí, sí, adelante Sí, yo simplemente me ha gustado mucho este último comentario de Guillermo en cuanto al impacto yo creo que empezar a medir el impacto que realmente tiene todo lo que hacemos en nuestras sociedades es imprindible y es un paso que sí o sí tendremos que dar para reivindicarnos no tanta cifra sino más impacto social Genial Alguien Sí, yo quería aportar un poco a eso en cierto modo los museos de ciencia siempre hemos funcionado porque porque estábamos haciendo cosas que entusiasmaban principalmente porque nos han entusiasmado a nosotros es decir porque el colectivo de gente que los que los ha ido pariendo que ha ido creando que ha ido inventándose esas historias y seguimos haciéndolo nos encanta hacerlo y esto se transmite en el mundo de las redes pasa un poco lo mismo es decir hay gente que transmite más o menos bien esa capacidad de entusiasmo evidentemente una vez más llevamos muchísimos años intentando justificarnos y justificar y hacer mejores acciones haciendo métricas evaluándonos no solo cuantitativas sino también cualitativamente yendo si somos si tenemos esa capacidad de acción social que yo creo que en cierto modo los museos de ciencia hemos tenido y seguimos teniendo la perspectiva ahora es si vamos a ser capaces de seguir ilusionándonos es decir que no nos pille esto a los museos igual un poco esto yo creo que es una reflexión en todo el mundo de la museística y de la cultura en general nos dedicamos a unos públicos que estaba todo digamos como muy bien asentado el público sabía lo que quería nosotros ofertábamos lo que ellos querían oírnos o vernos y quizás ahora lo que tenemos que explorar es un mundo nuevo en el que posiblemente o sobre todo yo reivindico el que sigamos divirtiéndonos y divirtiendo a la gente genial en esa línea hay otra idea muy potente que es que en los próximos meses largos va a colapsar seguramente el entramado de turismo masivo que movilizaba gente de un lado para otro y el público que vamos a tener los museos es fundamentalmente público local al final sobre todo en el caso de los museos públicos de la administración como es el nuestro la gente que los paga que los financia con sus impuestos y yo creo que hay un reencuentro de alguna forma con nuestros vecinos a los que además podemos escuchar no solo por lo que nos cuentan en redes sociales sino cuando vienen al museo cuando tienen muchas formas de expresarse y creo que es un reencuentro que va a ser muy interesante también genial quieres acabar Guillermo y tienes muy poquito tiempo pero te dejamos el chimpún vale muchas gracias bueno creo que lo que dice Marcos por retomar la última intervención es fundamental porque además la mayor parte de los museos tienen en su entorno más próximo el aspecto donde probablemente puedan producir una mayor relevancia creo que es toda la situación que estamos viviendo toda la crisis que estamos viviendo es una gran oportunidad de volver a reencontrarnos con la comunidad más próxima de crear esa complicidad una palabra que también utilizaba antes Javier Armentia que también resulta de lo más inspiradora crear esa complicidad con lo próximo que es tan importante para los museos entendidos como fenómeno social y entendidos como estructura propia estructura cultural propia de su entorno y adecuada a su entorno maravilloso bueno yo creo que ha sido una experiencia virtual pero muy interesante creo que habéis dicho cosas muy interesantes y bueno estoy seguro que esta conversación tiene que seguir la estamos siguiendo a través de las redes con el hashtag cnr20 y seguiremos es un placer ha sido un placer teneros gracias gracias muchas gracias saludos seguid bien tras la interesante mesa sobre los museos que tan de cerca me toca Javier Ordóñez de la Universidad Autónoma de Madrid nos va a hablar de los charlatanes de la pandemia de como estos días estamos recibiendo cantidades ingentes de información que no siempre tenemos clara si es buena mala regular o medio pensionista no es algo que tengamos que hacer esto de gestionar la información solo en caso de pandemia siempre deberíamos pensar aplicar el pensamiento crítico etcétera pero Javier nos lo va a contar mucho mejor ahora Javier adelante hola buenos días hace seis semanas me propusieron que hablara sobre charlatanes y a mi me pareció una idea excelente porque los charlatanes están presentes entre nosotros desde hace mucho tiempo desde que tenemos memoria y son personajes que tienen virtudes sociales por lo menos que los hacen interesantes porque son optimistas son ocurrentes son genialoides dan soluciones a problemas que otros más cautos consideran difíciles de resolver y además soluciones simples o soluciones hasta cierto punto mistéricas otras veces no otras veces intentan que sean soluciones que estén muy pegadas al lenguaje científico de la época lo cierto es que los charlatanes era un tema fascinante hasta que surgió un problema que hizo que a la charla se le pusiera un apellido y cuando se pone un apellido la cosa es que realmente algo pasa que no es excesivamente positivo bueno pues el apellido es la pandemia claro exactamente la pandemia que nos ocupa que nos hace temer que incluso hay algunas personas que consideran que es una nueva forma de guerra yo no suscribiría algo semejante aunque metafóricamente se puede decir que la pandemia tiene algún tipo de estructura bélica se habla de el frente de batalla se habla del campo de batalla se habla de los medios que se tienen que emplear de toda una sociedad para resolver un problema eso habitualmente suele ocurrir en las guerras pero lo que sí es cierto es que la pandemia se parece a las guerras a las guerras que nosotros hemos vivido como colectivo en los últimos siglo y medio es decir incluso a partir de la primera guerra mundial en que se parece en que tanto la pandemia como las guerras producen una gran cantidad de información todo el mundo quiere hablar de la pandemia todo el mundo tiene opinión sobre la pandemia todo el mundo tiene solución para la pandemia todo el mundo puede increpar a otra persona por la pandemia incluso hay gente sospechosa de ser malos transmisores del virus otros buenos transmisores del virus en fin como comprenderán ustedes habrán visto todo este tipo de cuestiones entonces hay una gran cantidad de información que hace que nosotros tengamos que plantearnos si toda esa información es de la misma calidad o si algunas de las aportes de información lo que producen es sencillamente desinformación está la información oficial está la información oficial que se convierte en propaganda para defender determinados puntos de vista y determinadas actuaciones están las informaciones que nos aportan los científicos que suelen ser bastante más cautas más medidas y están las informaciones que nadie sabe dónde saben pero que se convierten con gran facilidad en los bulos y esos bulos producen una gran cantidad de desinformación y estudiar los bulos nos acerca a esa figura de los charratanes de los que hablaba al principio tan simpáticos convertidos en agentes de red deshumanizados despersonalizados a veces a veces no los bulos están presentes en nuestra vida cotidiana pero los bulos se han multiplicado de una forma extraordinaria con ocasión de la pandemia nos llegan a todos los lugares que nosotros podamos mirar a nuestras mensajerías whatsapp telegram lo que sea a twitter por supuesto a los otros correos electrónicos nos inundan de información y esa información está mandada habitualmente por amigos que han recibido esos bulos y que los difunden de tal manera que una noticia cabalga a través de la buena voluntad o la mala voluntad depende de cómo se mire de determinadas personas que o bien saben que no son verdaderas y las transmiten o bien que creen que son noticias interesantes y las transmiten estos bulos no se pueden en absoluto identificar con los chistes ni con los memes ni con las fotografías ocurrentes ni los montajes estos que pueden aliviar un poco el confinamiento no son noticias con contenido que se supone que tiene algún tipo de reclamo de credibilidad es tan importante este fenómeno y es tan importante este tipo de charlatanería que ya no es el charlatán simpático ya no es el charlatán que va vendiendo crecepelo por el desierto que no es más o menos un personaje de una película del far west no no el charlatán es un individuo que está en el origen de una noticia que puede ser interesante puede ser totalmente neutral o puede ser imposible de que haga daño o bien puede realmente producir algún tipo de aceptación por parte de la inmensa cantidad y la inmensa contingente de personas que reciben este tipo de cuestiones tanto es así que hay un grupo de trabajo en Valencia la Universidad de Valencia que se llama Science Flows que se ha dedicado a recopilar este tipo de bulos que nos permitirán con el tiempo averiguar qué tipo de información se da analizarla desde el punto de vista comunicativo incluso imagino también desde el punto de vista semiótico y desde el punto de vista de la estructura de la noticia para saber qué nueva forma de charlatanería se ha instalado dentro de nuestras redes hablemos de los bulos son interesantes porque su estudio revela formas de comunicación y también formas de credibilidad o que podríamos llamar también de credulidad las noticias intentan exhibir credibilidad y los que las leen muchas veces necesitan ser crédulos porque necesitan tener algún tipo de esperanza estudiando estos bulos se encuentra que muchos de ellos tienen una estructura parecida a la retórica que exhibían los charlatanes antiguos es decir muchos de estos de estas noticias están avaladas por la autoridad del individuo que está hablando o de la persona que está hablando nos dicen quiénes son dónde ejercen su profesión la mayor parte de ellos son médicos o se presentan como médicos y sin duda muchas veces lo serán nos dicen en qué ciudad están realizando su praxis y por supuesto muchas veces nos ofrecen el número de identificación de inscripción de su colegiatura y a continuación nos ofrecen su remedio y el remedio puede ser un remedio muy sorprendente como por ejemplo el individuo el médico de Monterrey que nos dice que se puede deshacer esa especie de capa de grasa que tiene el virus encima como si fuera un sombrero o como si fuera una croqueta promedio de un secador de pelos aplicado a las fosas nasales y otras veces adopta la forma de una cocción milagrosa milenaria que cura enfermedades y que también cura este tipo de mal en ambos casos bueno en todos los casos se ofrece esa autoridad y a la vez un testimonio siempre hay gente que acredita que ellos se curaron que ellos han curado por medio de ingerir este producto por medio de aplicar el determinado remedio piensen que la homeopatía está muy extendida y la homeopatía desde mi punto de vista es una forma de charlatanería que tiene millones de aceptos y que muchísima gente estaría dispuesta a jurar que les ha curado de sus males o sea que desde ese punto de vista la estructura de la charlatanería es bastante parecida será interesante ver el resultado del estudio para ver qué características ofrecen habitualmente los charlatanes y después tenemos otro tipo de charlatanería dentro de la de la pandemia que es muy interesante y que no conviene dejar de hablar de ella que es la charlatanería cabalística la charlatanería de los números los números de los individuos infectados de los individuos muertos de los individuos enfermos de los individuos sintomáticos de los asintomáticos esto verdaderamente llama la atención porque no se ponen de acuerdo entre unos colectivos y otros qué es lo que hay que contar qué es lo que no hay que contar y esto da lugar al final a un tipo de charlatanería muy perniciosa porque hasta cierto punto al final llegan unos números a los individuos receptores de esta información y esos números son contradictorios cambian bailan danzan y por supuesto se extinguen desde luego la charlatanería es inagotable y es inagotable también en tiempo de guerra y en tiempo de pandemia cuando se habla de si hay luz al final del túnel pues siempre se dice algo que es una vacuidad y es el mundo al que salgamos será distinto el mundo de donde venimos eso ha ocurrido siempre en cualquier guerra en cualquier conflicto pero lo que es interesante es que será diferente pero su aspecto el aspecto de nuestro mundo no dependerá solamente de lo que sepamos que es una parte de nuestra representación del mundo sino también de lo que estemos dispuestos a creer porque los charlatanes nos acompañarán siempre muy bien seguimos adelante es el turno de Rocío Benavente y Ángela Bernardo a quienes hemos pedido que nos cuenten cómo la actual situación está afectando su día a día como periodistas científicas Rocío es la coordinadora de Maldita Ciencia y Ángela es redactora en Cibio ambas son junteras de nuestra asociación adelante hola soy Rocío Benavente y soy la coordinadora de Maldita Ciencia una parte de Maldita.es un medio de comunicación que se dedica a la verificación nos encargamos de ayudar a la gente a distinguir entre lo que circula por internet si es verdad o es mentira y como os podéis imaginar pues el tema de la pandemia del coronavirus nos ha tenido muy ocupados pues porque ha circulado de todo por los grupos de WhatsApp y las redes sociales entonces lo que yo quiero hacer en este ratito es contaros muy rápido cómo han ido cambiando los bulos que hemos desmentido desde el principio de la pandemia hasta ahora la primera fase es qué es eso que suena ahí lejos empiezan a llegar noticias de la nueva enfermedad a partir del mes de enero parece que algo está ocurriendo en China pero la gente no tiene muy claro qué es entonces lo primero que tenemos que hacer no es desmentir sino explicar qué es lo que sabemos sobre esta nueva enfermedad que a estas alturas es bastante poco según avanzan los días pues sí que empiezan a surgir los primeros bulos sobre supuestas formas de remediarlo pero también en este momento principalmente muchos bulos sobre China consejos que no ha dado la OMS sobre China sobre si hay que comprar o no comprar productos de allí y también algunos bulos bastante racistas que afectan a la comunidad china tuvimos que desmentir entre otras cosas pues que no comen bebés la segunda fase a partir de mediados de febrero es cuando empezamos a ver que efectivamente el virus está llegando hacia nosotros y empiezan a surgir pues supuestas formas de evitar los contagios las gárgaras con agua con sal es una cosa que hemos tenido que desmentir una y otra vez supuestos síntomas o no parecido o no con la gripe en este momento nos damos cuenta de un problema que vamos a tener durante toda la epidemia que es que apenas sabemos nada la información se va descubriendo muy poco a poco a medida que la enfermedad avanza y realmente hay muchísimas cosas que no sabemos una tercera fase podríamos decir es la que ocurre entre finales de febrero y principios de marzo que es cuando toda la situación explota de un puñado de casos pasamos a cientos y luego a miles en España y también los bulos pues empiezan a multiplicarse y hay de distintos tipos pues cadenas de whatsapp con supuestos remedios bulos conspiranoicos sobre el origen de la enfermedad confusión con otras cepas de coronavirus la gente no sabe que coronavirus puede haber varios y nadie nunca se lo ha explicado famosos que supuestamente se han infectado pero no es verdad bromitas también al respecto como hay siempre y una última fase en la que ya estamos todos confinados los bulos se vuelven más políticos que científicos la actualidad ya va por otro sitio pero sí que sigue habiendo un componente en algunos bulos que tienen que ver con la ciencia por un lado están los remedios pseudocientíficos de los que ya llevamos hablando semanas pero en este caso toman otra forma muchas veces son vídeos en youtube de supuestos doctores recomendando hacer gárgaras con agua con sal es muy común y por otro lado hay otro tipo de desinformación porque no son exactamente bulos pero sí les falta mucho contexto sobre pruebas que se están haciendo con distintos medicamentos y distintas vacunas y sus resultados en muchos casos esto se da sin todo el contexto no se explica bien los estudios que se están haciendo y entonces hay mucha gente que entiende que se ha encontrado una cura y hay que comprar un medicamento que realmente no tiene evidencias todavía nada para terminar tres reflexiones muy rápidas la primera es que ha sido muy difícil combatir la desinformación en este tema porque realmente teníamos muy poca información sólida la segunda es que más periodistas científicos y más formación científica de los periodistas habría sido una muy buena forma de evitar parte de la desinformación al menos porque una parte ha venido de periodistas sin formación científica tratando temas que tenían al menos un componente científico como este que decíamos de los medicamentos que se estaban probando y la última es que es muy importante encontrar al experto adecuado en cada tema porque este es un tema con muchas aristas algunas son muy complicadas y no es lo mismo un biólogo que un virólogo o un médico que un epidemiólogo cada uno puede hablar de su área con razonable autoridad pero mezclar las opiniones de expertos sobre temas que no son lo suyo pues es una buena forma de aumentar la confusión Hola me llamo Ángela Bernardo y trabajo como redactora en Cibio en primer lugar gracias por participar en esta edición de Ciencia en Redes y espero que tú y los tuyos estéis bien gracias también a Óscar a Huicho a Esther y a Edurne por organizar esta edición más Ciencia en Redes que nunca voy a hablar sobre cómo hemos informado acerca del coronavirus y en particular cómo hemos informado a través de los números y me voy a centrar en cómo se detecta y cómo se han detectado los casos de COVID-19 en España para ello se utiliza una técnica que por sus siglas en inglés la conocemos como PCR que significa Reacción en Cadena de la Polimerasa y así fue como se diagnosticó la primera persona con coronavirus en Canarias a finales de enero desde entonces ha pasado mucho tiempo y por desgracia también han sido muchísimos el número de personas afectadas y también por desgracia el número de fallecidos con COVID-19 A la hora de informar sobre esta pandemia y sobre el impacto que ha tenido en España podemos analizar cuál ha sido el número de pruebas diagnósticas de PCR hechas en nuestro país y a diferencia de lo que ocurre en otros países no ha habido mucha transparencia en este ámbito El último dato que conocemos del Ministerio de Sanidad es que a fecha 23 de abril se había realizado algo más de un millón de pruebas PCR en toda España son pruebas que nos permiten detectar casos donde una persona está infectada en ese momento por el coronavirus por el SARS-CoV-2 ¿y qué ha ocurrido? ¿cómo sabemos estos datos? Desde el 15 de marzo un poco después de que se decretase el estado de alarma España pedía a las comunidades autónomas que le mandaran de forma diaria el número de PCR realizadas sin embargo ese dato nunca se hizo público y las cifras que se dieron primero unas 30.000 después unas 355.000 más tarde 930.000 no eran muy concluentes posteriormente a partir del 17 de abril Sanidad dejó de pedir los datos a diario a las comunidades autónomas y comenzó a solicitarles el consumo de kits PCR de forma semanal este dato puede darnos una idea indirecta de cuántas pruebas se realizan en España ya que muchísimos laboratorios utilizan estos kits PCR para hacer las pruebas de diagnóstico sin embargo puede haber casos puede haber laboratorios donde se compren los elementos necesarios por separado de forma que no tiene por qué coincidir exactamente el consumo de kits PCR con el número de pruebas realizadas de todos modos ahora mismo sabemos estos datos semanales este millón de pruebas PCR es la primera vez que se desglosan también por comunidades autónomas es un avance también a favor de la transparencia que ya hacían otros países de nuestro entorno como Alemania como Italia que desglosaban el número de pruebas diarias hechas en este caso pero nos falta un dato muy importante todavía no sabemos cuál es el número de personas que se han sometido a la prueba PCR en España y ello por varios motivos en primer lugar porque en los datos que pedía sanidad a las comunidades autónomas y en los que sigue pidiendo en actualidad no se incluía el número de personas que se habían sometido a la prueba y también desde enero los criterios han variado mucho no sólo han variado los criterios para que a una persona le hagan la prueba primero por ejemplo que tuviera síntomas y que viniera de China y hoy en día que esté hospitalizada o con criterios para ingresar en un hospital o que tenga síntomas aunque sean leves pero sea personal sanitario sociosanitario o también personal de servicios esenciales sino que además han cambiado los criterios para saber qué número de pruebas se realiza a una misma persona de forma que en unos determinados casos se ha podido hacer por ejemplo dos PCR en otros tres PCR etcétera con lo cual a partir de este número que tenemos a partir del millón de pruebas PCR no podemos saber realmente cuántas personas se han sometido a esta prueba diagnóstica en España quizás en el futuro si tengamos más información al respecto y podamos evitar esta opacidad que todavía hay y poder informar con números sobre la evolución de esta pandemia porque como dice la Organización Mundial de la Salud test, test, test las pruebas PCR van a ser muy importantes para controlar la pandemia y para poder volver a una cierta normalidad en un futuro muchas gracias y mucho ánimo Ángela y Rocío han expuesto algunos de los retos concretos a los que nos enfrentamos hoy en día los periodistas científicos para informar correctamente en la actualidad son todos faltan algunos cuáles son los vuestros os leemos en Twitter en el hashtag CNR20 ambas han compartido su visión del periodismo en tiempos de coronavirus en España pero pocas cosas más globales hay que una pandemia de estas características por eso nos interesa saber cómo se informa de ella en otras partes del mundo contamos con Fabiola Torres para cerrar esta edición de Ciencia en Redes entrevistada por Oscar nos acercará el periodismo de investigación que se hace en Latinoamérica y más concretamente en Salud con Lupa bueno estamos llegando al final de la edición COVID-19 de Ciencia en Redes y tenemos con nosotros a una de las estrellas de de este evento sobre todo una de las personas que venía desde muy lejos a contarnos su experiencia y que bueno desgraciadamente por todo lo que pasó pues no pudimos estar con ella tenemos al otro lado de la línea a Fabiola Torres que es becaria del Centro Internacional de Periodismo ahora nos lo contará ella y sobre todo es la directora y fundadora de Salud con Lupa que es una iniciativa latinoamericana bueno para intentar acabar con los bulos en la salud hola Fabiola ¿cómo estás? cuéntanos si te parece empezamos cuéntanos qué es Salud con Lupa hola Oscar hola y muchas gracias a todos los participantes que están siguiendo Ciencia en Redes Salud con Lupa es una plataforma digital de periodismo dedicada a salud pública nació a mediados del año 2019 pero es un proyecto que se venía incubando desde hace algún tiempo ya cuando yo empecé el programa de ICFJ Night Fellows es un programa que impulsa el Centro Internacional para Periodistas en todo el mundo y en el caso de América Latina fui yo y sigo siéndolo una de las becarias entonces Salud con Lupa nace con esa intención de hacer periodismo de investigación dedicada a la salud pública y también de hacer un ejercicio que no se hacía mucho en los temas de ciencia y de salud pública que es hacer verificaciones y explicadores de los temas que a las personas ahora por ejemplo les confunden podríamos hablar muchísimo de lo que hay una necesidad inmensa de informarnos mejor el origen del nuevo virus las teorías conspiranoicas sobre el nuevo virus las terapias y todo eso que está como un río de información en redes lo que pasa es que no todos los medios han tenido posibilidad de hacer una cobertura donde los datos que estén circulando estén verificados entonces salud con lupa nace en un contexto en el que en América Latina no había muchos espacios para hablar de salud pública para investigar de salud pública y ahora en medio de una pandemia de la emergencia la agenda se transformó en salud pública con una situación muy crítica en la región donde los sistemas de salud son muy muy precarios hemos visto y estamos viendo su colapso con lupa estamos en Lima yo les estoy hablando desde mi casa en Lima Perú aquí en Lima nosotros somos cuatro fundadores un tecnólogo Jason Martínez otra periodista y docente Maite Siriaco una editora Stephanie Pareja todos ahora trabajando por remoto y tenemos una red de colaboradores en América Latina en cada país donde hemos ido desarrollando temas que se ha activado también de manera extraordinaria para poder hacer una cobertura de lo que viene pasando en la región diríamos que salud con lupa era necesaria antes de la pandemia pero ahora doblemente ¿qué trabajo estáis haciendo? ¿en qué ha cambiado vuestra vida? ¿qué ha cambiado antes? ¿en qué ha cambiado ahora con el virus con el coronavirus y la COVID-19? Sí fundamentalmente ha cambiado la periodicidad de las publicaciones ahora funcionamos casi como un medio digital de notas diarias también y nuestra agenda propia ha tenido que pasar a un segundo plano para centrarnos en todos los ángulos que son necesarios cubrir desde el surgimiento de la pandemia de COVID-19 entonces cambió eso la dinámica de trabajo también creemos que igual hay mucha incertidumbre porque como las personas están buscando respuestas y la ciencia no va al ritmo de buscar respuestas hay mucha incertidumbre entonces también nos enfrentamos al reto de cómo informar ante la incertidumbre para evitar pues contribuir solo a la ola más información que confunde en vez que aclara por eso cuando se fundó Salud Coluca nosotros repusimos tu dosis de periodismo de calidad porque nuestra idea era hacer como una revista casi semanal donde podamos hablar en profundidad sobre ciertos temas investigar además del reto de la divulgación que es importante hacer periodismo de investigación en distintos ángulos por ejemplo ahora uno de los grandes retos es que nuestros gobiernos en América Latina sean transparentes en cuanto a las compras de las pruebas que se necesitan la distribución de los recursos públicos para poder sobrellevar la crisis porque aquí además del tema clínico hay todo un gran problema que se está generando la pandemia de AMPE en Latinoamérica se han tenido que dar medidas extraordinarias para mantener a la gente en sus casas con alimentos porque hay muchos desempleo en este momento como en todo el mundo pero la desigualdad es muy dura en un continente que ya era desigual antes de la pandemia que ya tenía índices de pobreza altísimos y que ahora ve sus sistemas sanitarios colapsados totalmente y más bien se plantea una reforma de esos sistemas de salud que no daban no resistían en los tiempos normales de la vida y ahora en una pandemia pues tampoco entonces eso es algo que estamos viendo una pregunta Fabiola en estos tiempos de incertidumbre y de ya crisis económica casi diríamos o de entrada en crisis los medios los grandes medios españoles han visto cómo bajaba su financiación es decir que encima el periodismo de calidad tiene más problemas todavía cuando más necesario es más problemas tiene salud con lupa sobrevivirá a esta crisis de que vive cómo vais a hacer bueno nosotros como medio digital nuevo y a la vez bastante innovador en nuestra manera de cómo nos hemos organizado y cómo nació creo que podemos adaptarnos a los tiempos porque justamente una de las características de los medios digitales es que se pueden adaptar más rápido que los medios grandes esa es una ventaja pero también hemos visto la dificultad enorme de tener acceso a fondos una de las cosas que nosotros ya veníamos haciendo era tener donantes nosotros hemos recibido fondos del Centro Internacional para Periodistas de Pointer y de otras organizaciones que hoy por ejemplo han abierto Internews han abierto fondos de emergencia para el periodismo que es una manera de sobrevivir a la crisis pero no de sostenibilidad nosotros este año pensábamos como contaba al inicio a la manera de revista generar una comunidad interesada en nuestros temas en nuestra agenda en nuestra forma de contar que se suscribiera pero vimos imposible cerrar digamos el muro o poner el muro perdón de la del contenido en un momento así más bien lo abrimos todo para continuar informando entonces descartamos esa posibilidad de financiamiento por ahora porque eso no va a ser posible la gente necesita informarse y necesita que haya información verificada accesible entonces va a ser todo un reto evolucionar evidentemente pero confiamos mucho en nuestra capacidad de adaptación a las alianzas hemos hecho varias alianzas en este tiempo con Fundación Epistemónicos que es un grupo de científicos que nos respalda en cuanto al trabajo de verificación de datos que hacemos dedicadas al público hemos hecho alianzas con otros medios para republicar contenido digamos de calidad que necesita mayor difusión entonces pues creemos que en este momento más que nunca se necesita periodismo colaborativo y aliados para sobrevivir a la ola eso es inevitable en muchos casos las redacciones se están reduciendo por falta de pago se está apelando a que los lectores ayuden pero creo que América Latina no tiene todavía esa cultura de pago de colaboración tan arraigada en otros sitios o por lo menos ya con esta semilla de que venían trabajando así entonces se van a tener que reinventar mucho formas de ya el modelo de negocio de un medio en sí era complicadísimo ahora creo que se añade que vamos a tener que buscar formas de adaptación de nuestras redacciones y de nuestras prioridades de que informamos ¿Cómo llegáis a la gente? Porque habéis buscado métodos alternativos bueno no alternativos pero métodos que no son los habituales para un medio por ejemplo tenéis un canal de WhatsApp ¿Cómo hacéis para llegar al máximo número de personas? Nosotros básicamente utilizamos las plataformas los canales de distribución de las redes sociales de Facebook usamos Twitter tenemos un canal de YouTube que todavía no tiene un estreno oficial básicamente alojamos entrevistas que hacemos o videos que son complementarios a nuestras notas todavía no interactuamos con WhatsApp nosotros no no usamos todavía ese canal de distribución de noticias menos ahora que comparto con los participantes WhatsApp para evitar la difusión de cadenas de de bulos como se dice en España de fakes ha limitado a cuánta gente tú le puedes compartir información entonces eso por un lado es importante WhatsApp ha reaccionado porque es el principal canal de distribución de bulos por lo tanto era importante estar allí para desmentirlos también o sea distribuir lo verificado pero las reglas de cómo se usa WhatsApp han cambiado también en estos últimos tiempos para evitar que tú le compartas a familiares amigos y cosas información que no está bien comprobada o no es fiable entonces no hemos hecho el trabajo de WhatsApp por esa razón también o sea que podemos decir que el muro de WhatsApp a los bulos es también un muro para las anti fake news los antibulos en este momento tengo entendido que se ha limitado la forma como tú puedes distribuir compartir cadenas en WhatsApp y lo han hecho por creo intentar disminuir la ola de cadenas de fakes que son las que más se comparten por WhatsApp el canal favorito de los conspiranoicos es WhatsApp bueno bueno para hablar un poco de la situación en general a mí me gustaría yo no sé si llegaríamos a hacer autocrítica a los comunicadores o la comunicación de la ciencia y de la salud no hemos sido capaces de prever esto yo recuerdo tú y yo hablábamos hace un ratito en micrófono cerrado de un poco antes de un poco antes de la última vez que hablamos era yo creo el 11 de marzo o algo así y estábamos sorprendidos del miedo que había en la sociedad al coronavirus yo creo que todavía no éramos conscientes por lo menos yo no lo era de lo que iba a venir en tan poco tiempo en España fue brutal la diferencia del 11 al 13 o del 11 ya no te quiero ni contar al 19 ¿cómo lo ves? ¿por qué hemos llegado tan tarde? Una de las razones que yo creo que es que conocemos todavía muy poco del virus o sea llevamos cinco meses conociendo a un nuevo virus y el impacto que puede tener en marzo cuando hablábamos el virus todavía no se hacía presente en todos los países de América Latina estaba empezando a reportarse casos los casos cero recién se estaban tomando esas medidas restrictivas y la OMS declaraba pandemia esa segunda semana de marzo yo sí creo que el no haber podido responder desde los medios a la digamos a la dimensión del problema tiene que ver con que hay mucha información todavía que genera más incertidumbre que certeza y todo está evolucionando tan rápido creo que es la primera pandemia donde la información se cubre en tiempo real donde la información va es muy cambiante ya está la historia de los de las mascarillas de protección como ha ido evolucionando incluso las comunicaciones de la Organización Mundial de la Salud es una pandemia también que nos ha generado ya veníamos con estas polarizaciones de más conflictos geopolíticos incluso de quien proviene de la información si China dijo todo si Estados Unidos no hizo caso porque hemos visto que Europa en el caso de Italia en el caso España tampoco reaccionó rápido Europa pudo tener más casos digamos antes que Latinoamérica porque el virus que llegó a Latinoamérica en particular voy a hablar de Perú fue de Europa la cepa que ya se ha podido el código genético de ese virus que empezó en Perú es de Europa no es de China entonces fue como una cadena de incertidumbre y sorpresa en las poblaciones y obviamente también en los periodistas somos parte de todo lo que hacemos y además creo que una cosa que es súper importante la información que se estuvo manejando a nivel primero de compararlo con las gripes de la dimensión de cuánto afecta era todavía bien preliminar porque China no tenía no conocía el virus más de dos meses y esto ha venido sobre la marcha para poder cuando ya en toda su extensión se ha manifestado la enfermedad y se ha presentado con distintos impactos en varios países entender que no estamos hablando de una gripe estamos hablando de una neumonía que es más atípica y que al momento que estamos hablando discuten sobre efectos que tienen que ver con la relación de COVID no solo lo que le hace a los pulmones sino también a tu sistema circulatorio entonces es algo muy desafiante para informar porque esto viene cambiando día a día mientras pasan dos o tres días más información circula algo que he visto que creo que compartirás conmigo es extraordinario que en ningún caso antes se habían abierto tantos sitios donde hay papers específicos de investigación preliminar ahora están abiertos para leer y eso tener que ser aseveraciones es negativo porque pasó con lo de la hidroxicloroquina ya se ha dado un estudio más completo en Estados Unidos que concluye que no es tan efectiva que no es efectiva que tiene más bien efectos colaterales pero si tenemos a un presidente como Donald Trump anunciándola como posible cura eso tiene efectos muy dañinos como ya se han visto entonces está muy desafiante creo que es uno de los retos más grandes para cualquier periodista de ciencia o no nosotros desde Salud con Lupa entendemos la salud pública como el bienestar colectivo no solo cubrimos el tema de la salud desde la parte clínica o médica sino la entendemos como el conjunto de decisiones políticas y económicas a nivel local y global entonces eso entender lo que está pasando ahora pues como el más claro ejemplo es lo que nos ha traído la pandemia los efectos que tiene un virus en el sistema de salud pero en realidad en todo la organización de una sociedad y como eso afecta el bienestar colectivo creo que al día de hoy estamos hablando que conocemos no más de cinco meses al virus es lo que lo que nos toca reportar muchos no salimos todavía de los estados de cuarentena de estados de emergencia y es muy probable que mientras pasen los meses tengamos más certezas sobre lo que va a pasar cómo va a evolucionar el virus pero también conozcamos efectos que desconocíamos a la fecha y que no pudimos en este momento revisar como ya venía citando este ejemplo que es muy interesante el virus no solo está dañando los pulmones de las personas que se contagian o enfermas de COVID-19 sino tiene otros efectos también en su salud y probablemente mientras más pase el tiempo vamos a conocer lo mejor y cómo hay rebrotes o vuelves a enfermar del virus cosas que la gente ahora mismo se pregunta pero la ciencia todavía no le puede dar una respuesta certera y los periodistas no podemos comunicar eso de una manera categórica En fin bueno muchísimas gracias por estar con nosotros Fabiola ha sido un placer bueno mucha salud y que la iniciativa siga que la iniciativa siga viento en popa y que bueno que lleguen mejores tiempos también para todos gracias Fabiola muchas gracias nosotros estamos en redes sociales como arroba salud con lupa tanto en facebook twitter instagram y tenemos un canal de youtube donde alojamos videos que producimos también con nuestros contenidos muchas gracias estupendo os seguiremos por supuesto y bueno con Fabiola que la tenemos todavía hemos acabado esta edición de ciencia en redes nos hubiera gustado acabarla de otra manera irnos a tomar una cerveza hacer lo que hacíamos la vida social que hacíamos antes cuando acababan los eventos este año ha sido imposible muchas gracias a todas por estar atentos por haber estado siguiendo en redes este debate por haber participado con nosotros y bueno vendrán tiempos mejores contamos con vosotros en los tiempos mejores un saludo para todos muchas gracias a todo el mundo especialmente al equipo de la fundación La Caixa que ha trabajado muchísimo con nosotros que ha sido muy flexible en todo lo que hemos hecho que apoyó hasta el final intentar hacer esta edición presencial pese a los malos tiempos que ya se avecinaban y que bueno ha colaborado notablemente para que podamos hacer esto este proyecto este ejercicio en dos días del primer ciencia en redes online bueno gracias a todos ha sido un placer gracias